En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, nos encontramos aún en la octava de la Navidad, aún maravillados del espectáculo que Dios nos da con su encarnación. Bueno, esta fascinación la manifiesta claramente el introito de la Santa Misa de hoy. Cuando todas las cosas dormían en profundo sueño, y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu oprimotente Verde, Señor, vino del cielo desde su trono real. Y en medio de este espectáculo, la Iglesia, en este domingo, nos da una especie de premustazio de otra fiesta, de la fiesta de la purificación de la Santísima Virgen y presentación del Señor. Porque nos hace meditar en ese mismo misterio, al ponernoslo en el Santo Evangelio. Pero, ¿cómo puede ser que este domingo meditamos algo que tendrá su fiesta propia más adelante? Ello porque la fiesta de la octava con su domingo data de muy antiguo, y en ella se concentraban todos los misterios de la infancia del Señor. Luego, con el desarrollo de la Sagrada Liturgia y de su calendario, se incorporará la fiesta de la purificación, que celebraremos con solemnidad el 2 de febrero. Fecha que hace cumplir los 40 días exactos que mandaba la ley de Moisés para la presentación en el templo de los que nacían. Como podemos ver, el Señor, siendo el gran legislador, se sometió a la ley de Israel. Lo leemos claramente en la epístola leída hace unos instantes. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, hecho de mujer, sujeto a la ley. Es presentado así en el templo como mandaba la ley. Y allí la Sagrada Familia se encontró con este hombre justo y temeroso de Dios, llamado Simeón, el cual esperaba ansioso la consolación de Israel, es decir, la venida del Mesías. Y vemos que este hombre justo bendice a José y a María, bendice a ambos, pero luego se dirige sólo a María, pues comprendió la diferencia que había entre ambos, volviéndose, por tanto, sólo a la madre del Redentor para profetizar acerca de la pasión del Señor y de la parte que en ella había de caber a María, es decir, la Corte del Señor. Podemos destacar que Simeón dijo a la Santísima Virgen María dos cosas. En primer lugar, que este niño estaba destinado para la ruina y para la resurrección de muchos. Y en segundo lugar, que sería blanco o señal de contradicción. En cuanto a lo primero, nuestro Señor había de ser la ocasión de la ruina espiritual y de la eterna condenación de quienes en su soberbia desprecian la gracia. En cambio, para los humildes que creyeran en Él y respiesen la gracia, el Señor ha de ser causa de la resurrección, de la muerte del pecado, a la vida de la gracia y de la benditanza. Lo vemos patente también en la epístola, puesto que dice que envió Dios a su Hijo, hecho de mujer, sujeto a la ley, eso lo hemos leído ya. Pero también hemos de ver que dice a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y la gracia, queridos hermanos, no es sino eso, ser hijos adoptivos de Dios. Ya no somos solo siervos, sino hijos, y herederos del reino. Gracia obtenida para nosotros en el cadarzo de la cruz. En segundo lugar, Simeón dice a la Santísima Virgen María que el Señor sería signo de contradicción. El Señor en sí mismo lo es, lo vemos en su vida. Siendo Dios eterno, se hizo hombre que moriría. Siendo rico, encontrándose en el seno del Padre, se hizo pobre. En el misterio de la encarnación, naciendo en un pobre portal. Pero también lo vemos durante su vida. Él es, Él se proclama el príncipe de la paz, pero es también quien trae el fuego al mundo. Y será contradicción durante su ministerio, en el país de los escribas y feliceos, hasta que ellos griten, crucifícale, crucifícale. Y Él lo seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos, para todos aquellos que vivían, que viven entregados a las máximas del mundo. Siempre el Señor ha de ser escándalo para los judíos, y locura para los gentiles. Y esto que Simeón señala a la Santísima Virgen María, ¿cómo nos interpena a nosotros mismos? En primer lugar, meditando lo que enseguida dijo Simeón, a fin de que sean descubiertos, dice Él, los pensamientos ocultos en el corazón de muchos. En Cristo Jesús, en efecto, se dividen los hombres. Para los que están imbuidos de ideas del mundo, y que quieren servir al pecado, nuestro Señor es objeto de aborrecimiento. Para quienes miran las cosas celestiales, nuestro Señor Jesucristo es objeto de santo amor y puesto en su lugar como Señor y fin de toda la vida. Y lo mismo sucede, queridos hermanos, con el cuerpo místico de Cristo, es decir, la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo padece en la Iglesia. La espada de la figuración atraviesa el corazón de la Iglesia hasta el fin del mundo, para que se manifiesten los corazones de los hombres y sea patente así quienes están con Cristo y la verdad y quienes no lo están. Y siendo nosotros discípulos del Divino Maestro, hemos de saber que también nosotros solos y seremos signos, punto, planto de contradicción. Hemos de saber que si estamos de parte de los estandartes de Cristo Rey, seremos enemigos y contradicción del mundo y de sus pasados. El mundo grita fuerte y si nosotros estamos detrás o del lado de los estandartes de Cristo Rey, nosotros hemos de evitar vida. El mundo grita riqueza sin comodidad, nosotros hemos de evitar pobreza y desgracia. El mundo grita odio al sufrimiento, nosotros hemos de evitar mortificación. El mundo grita desobediencia, nosotros hemos de evitar obediencia a la ley de Dios. Hemos de saber ello y por lo tanto no buscar simpatizar y dialogar con el mundo. El mundo funciona con otras concepciones y fines. Cristo y su Evangelio son su traducción a ello. Y por lo tanto no busquemos tampoco los premios del mundo. Él a priori puede darnos el mundo diálogo o una amistad falsa, pero luego el mundo es un muy mal bajador. Oigamos pues queridos hermanos y meditemos las palabras de este justo anciano Simeón que nos habla de Cristo que vino al mundo para morir por nosotros y darnos esa adopción divina de la que habla San Pablo y hemos escuchado en su carta a los cálculos. Estudiemos con santa unidad y santo amor el Evangelio del Señor que será muerte o ruina para algunos y resurrección para otros y que será contradicción para con el mundo de aquel Señor que hoy acaba de nacer entre nosotros. Hoy queridos hermanos luego de la Santa Misa se expondrá el Santísimo y se cantará el Tedeu tesoro de la tradición de la Iglesia compuesto por San Ambrosio. Hemos de saber que otorga con las debidas condiciones y acostumbradas en este último año último día del año civil una indulgencia plenaria y en este tiempo de la Navidad en esta octava escuchemos con atención esa parte que dice tú para liberar al hombre aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de una Virgen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.